Quédate conmigo, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Quédate conmigo, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Quédate conmigo, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Quédate conmigo, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Quédate conmigo, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Quédate conmigo, no te vayas bien.